Bueno, pues le vamos a enseñar ahora un calendario con mucho arte, pero que además es solidario. Se trata de pinturas e ilustraciones inspirados en cuentos tradicionales. Tiene un precio simbólico de 5 euros y con él vamos a ayudar a Marina, una niña que tiene el 90% de discapacidad y que necesita financiar sus terapias y tratamientos. Vamos a conocer su historia que, a pesar de ser muy dura, nos deja una bonita sonrisa. Como tantas y tantas historias, la de hoy comienza. Érase una vez una niña pequeñita, menuda y con una gran sonrisa. Una niña especial. ¿Quién es Marina? Pues Marina es una niña que tuvo problemas a la hora de nacer, le faltó oxígeno. Y a consecuencia de eso tiene una discapacidad del 90%. Y necesita muchísimas cosas, muchísimas terapias, necesita cosas para funcionar en su casa. Y bueno, no puede hablar, no anda, no come por una sonda gástrica y bueno, pues eso, que necesita muchas cosas. Como todos los niños de su edad, Marina conquista por su sonrisa. Una sonrisa amplia que regala a todos aquellos que la quieren y la miman diariamente. Tiene una sonrisa maravillosa, tiene la inmensa suerte de haber nacido rodeada de muchísimo cariño, tanto a nivel de amigos como de familia, por supuesto. Y una madre que, bueno, como todas las madres, está empeñada en la felicidad de su hija. En esta historia hay otra protagonista muy importante. Una madre buena, cariñosa y dispuesta a todo por su hija. Sus amigos la llaman super virtudes. Claro, como buena madre creo lo mejor para su hija, pero es que son tantos inconvenientes y tantas cosas, en fin, tienen mucho mérito lo de virtudes, muchísimos méritos. Marina tiene una capacidad inmensa para transmitir. Sus gestos, sus miradas o su sonrisa lo dicen todo. Su día a día son las diferentes terapias que la ayudan a salir adelante, a luchar. Marina es una niña con una capacidad de transmitir enorme. Yo creo que ahí virtudes ha hecho un trabajo excepcional y las terapias que ha podido, bueno, facilitarle a su hija para que, pues ella en la medida de lo posible reciba algo de ese entorno. Una vez más se pide la solidaridad de todos para que virtudes pueda comprar lo que necesita su hija para vivir dignamente. Marina necesita muchísimas terapias y esto es un poco lo que se persigue con este calendario, que la gente lo compre, que la gente participe y que a través de un elemento artístico, de una colaboración artística, pues se pueda hacer un hecho transformativo que es mejorar la vida de Marina. Por segundo año consecutivo se ha puesto a la venta por 5 euros un calendario en el que participan ilustradores, amigos y personas solidarias en general. Y a mí me encanta que haya escogido el mundo de los cuentos infantiles, porque, bueno, están recreados de una manera súper artística, con Marina como personaje de todos ellos, ¿no? Y me parece un gancho genial, ¿no? Para esos 12 meses, ¿no? Así que, nada, fantástico. De verdad que la gente por 5 euros, creo que es el precio del calendario, se van a llevar el trabajo de un montón de gente con una calidad buenísima y luego encima, pues la posibilidad de ayudar a Marina. Una historia en la que todos nosotros podemos ser parte del argumento. Solo es necesario ser solidarios y acordarnos que hay una princesa que aparece en todos los cuentos y que se llama Marina. Grandiosa la sonrisa de nuestra princesa Marina.